¿Dónde se fueron todos? Pero, ¿dónde están? Hola, ¿dónde se fueron todos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? A mí muy bien, todo un éxito. ¿Qué le parece si hacemos definitivamente el reportaje? A ver, pónganse todos bien, pero niñitos, como cuando el señor dijo, atención. Yo voy a pasar a hacerles una pregunta. Venga para acá, por favor. A ver... Yo soy Valeria, ¿viste? Yo me llamo Gastón. Gastón. Adivina cuántas pulseras tengo. ¿Ocho? No. ¿Diez? No, seis. A sus órdenes. Muchas gracias. A ver, Ricky, ¿está todo listo? Comenzamos. A ver, bien. Buenas tardes, mujer, niño, señor, mascota. Estamos aquí, como lo habíamos adelantado, en el cuartel de bomberos. Estamos hoy aquí con... ¿Quién vendría a ser usted? Juan Gregorio. Estamos hoy aquí con el Juan Gregorio de los bomberos. ¿Qué es tanto raro que usted? No, yo me llamo Juan Gregorio, pero soy el jefe de los bomberos. Ya me parecía. Bueno, y a ver, ¿qué nos puede contar de... ¿Cuántos rescates hacen a la semana? Este... No, no somos. No, no somos. No, no, no. Diez. Cien rescates semanales, señores. La vida de estos bomberos no tiene precio. Son un ejemplo para la comunidad. Diez. Bueno, y cuáles son muchos. Eh, bueno, y ahora estamos aquí con el bombero Gastón. Muéstrenos su impecable uniforme. Su casco. Sus botas. ¿Qué nos puede contar de ahí el cuartel? Bueno, que tenemos 506 metros de manguera para pagar incendios de amor. Bueno, y estamos aquí con la bombero Carolina, quien hoy ha rescatado a un hombre que lloraba desde lo más alto de su orgullo. Bueno, y ustedes habrán visto la noticia por este mismo canal. Y está junto al bombero... Matías. ¿Qué libro tan interesante tiene usted? Es el manual del buen bombero. Es el duro que un bombero debe saber. Muy bien. Y es una guía muy útil para todos nosotros. ¿Y usted? Yo soy el bombero Mariano. Y manejo la autobomba. ¿La autobomba? ¿Y dónde está? Por aquí. ¡Ah! ¡Qué bueno! Jefe Juan Gregorio, ¿me vas a permitir hacer la última toma? Sí, cómo no. Bien. ¿Pueden ir a buscar la autobomba? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos vamos a organizar para dar la vuelta en la autobomba. Y así de así, nuestra diferida. A ver. Bombero Mariano, al volante. ¿Cómo no? La bombero Carolina y el bombero Matías, aquí. El bombero Gastón y Valeria, acá. Y el jefe Juan Gregorio nos saluda desde la vereda. ¿Está todo bien? ¿Qué es así? ¿Salimos bien? Muy bien. Entonces, así, de esta hermosa manera, nos despedimos de los bomberos. Y vamos a hacer la vuelta. ¡Gracias a todos. ¡Gracias! Gracias.